Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar quiero invitarlo a que seas parte de esta familia dándole click al botón de suscribirse Y algo que no se les puede olvidar, también activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en ver todos mis videos Los saludos de hoy van para Camila, Jorge, Raquel, Kimi, Marta y Dani Ahora si, comenzamos Todo esto comenzó con este video que subió Francisco a LV que de hecho llegó a ser tendencia número uno en Youtube México En este video Francisco habla de varios asuntos Algunos de los más importantes son que bueno, que Nisco no fue real Y que de hecho a Juan de Dios Pantoja no le agradaba mucho la idea de este shipeo Y que supuestamente todo el shipeo era falso y creado por Kenya Oz El video ya cuenta con más de 80 mil dislikes Y hay muchísimos fans molestos que de hecho pueden ver los muchísimos comentarios que han dejado en este video A las pocas horas Kenya Oz también reaccionó y respondió a este video Kenya en su video nos confirma que Kenisco no fue creado por ella Y además confirma que muchas de las bromas y el contenido que ellos realizan es falso y montado Además en este video muestra una prueba de que Juan de Dios Pantoja es el encargado de aprobar o no los videos de Francisco a LV Las cosas no quedaron hasta ahí porque muchas personas notaron que en el sillón en el que estaba sentada Kenya era de la casa de Jukilov Así que esto fue lo que dijo Kenya al respecto Otra de las cosas que salieron a la luz fueron esta serie de tweets que publicó de Brian Y muchas personas confirman que estos tweets van dirigidos a Jukilov Por otro lado ya Kenya logró llegar al millón de suscriptores en su canal de YouTube en un tiempo súper corto Juan de Dios contó que también va a ser un video hablando sobre el tema Así que no nos queda nada más que esperar Quiero que vayan a comentar aquí abajo que opinan ustedes Espero que este video les haya gustado muchísimo Por aquí están todas mis redes sociales para que me vayan a seguir Y nosotros nos vemos hasta en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!